¡Hey buenas gente! Estamos en un nuevo video, y bueno, estamos en el sexto capítulo abriendo suministros en este pinche juego Kuley. La neta no sé por qué lo sigo haciendo, pero... Es que lo que pasa es que como regalan suministros, pues ahí los voy acumulando, nada, me meto el juego para agarrar un suministro gratis y ya vieron que he metido más de 16 días en esto. O sea, es que hay veces que no dan un suministro y... aquí estoy. Creo que es un meden que tarda a juntar todo esto, así que bueno, voy a abrir 16 comunes y lo que es este paquete de la oferta, pues. Se llama alote de 5 paquetes de chequeo de subusil, o sea que hay que abrir los 5 comunes rapidito y a ver qué tal. Y voy a bajar la tele para que no se escuche eco, porque se escuche escucha eco. Ok, me dieron una Mark II, no duplicada, un camuflaje muy culero, pero ahí está. Agarramos otro suministro. Y lo que sobre, pues ahí lo voy a ver, ese ya lo tenía. Lo que sobre, todos esos ya los tenía según yo. Me lo van a tener, que se dice, el de boom también. Bueno, lo que sobre de engranajes o... ¿Cómo se llama? ¿Encriptos? Voy a agarrarlos en zombies. Que no creo que sea mucho, creo que me van a sobrar como 50. O sea, a lo mejor máximo puedo abrir dos... Este... Suministros raros en zombies y ya. Pero bueno, a ver qué tal. Pura porquería. Rapidito vamos a echarnos ese capítulo, ya que no está tan chido. Y también, pues grabo esto para tener relleno en el canal, o sea, cuando no tengo nada que subir. Y también, fíjense que tengo un buen de tiempo que no grabo ni nada. He estado flojoneando mucho, la neta. Es que como que uno se harta o se enfada de tanto. Y aparte la calor te hace un doble combo extremo ahí de que te da más flojera y... No sé, está, está cabrón. Me ocupo un aire acondicionado porque... ¡Uuuh, una titana rec... ¡Ay, no la tengo duplicada! Esta está hermosa, eh. ¡Ay, no la puedo poner! Bueno, pero esa titana reconoiter... De todas formas ni juego el juego, pero... Ahí está. Es algo, es algo. Eh, veo varios épicos ahí... Que no me dio ninguno. ¡Ja, puro común! Te veían épicos ahí, muchos épicos. Eh, una bandera de... Bandera de Irlanda. ¡Kapau! Tengo ya varios engranajes de los duplicados. Eso es bueno, eso es bueno. De que te toquen los duplicados para que te den más engranajes. Eso quisiera en el Modern Warfare 1, ¿no? Que... ¡Oh, miren una bandera de México! Creo que no la tenía, creo. Es un camuflaje. La que es la tarjeta de visita o emblema, sí lo tengo, pero el camuflaje no. Eh... En lo que sí me ha tocado de dos veces en camuflaje y tarjeta de visita y emblema, y todo eso es la de Argentina. Me ha tocado muchas veces. Saludos a los de Argentina. ¿Qué pinches conmigo? Y... Banshee. Ya la tenía. Sí, sí, la que usan zombies para hacer más puntos, de hecho. Sí, ok. Ese tarjeta de visita se ve buena. Bueno. Pura porquería. 747... Ah, todo duplicado. Entonces tengo que tener más, ¿no? Entonces hay que mora. 747 engranajes y 213 llaves, o sea, y cryptos. Y hay que abrir esto, ¿no? O sea, con las llaves. 150, no está tan mal. Son 5 raros y... Y... Ah, y acá está la de abajo. Es un subusil garantizado. Bueno, hay que abrir primero los raros y la de abajo va a ser garantizado por si me salen aquí. Ya un remata ahí abajo, ¿no? Pura porquería. Lo bueno que según dan un poco más de engranaje, según. Y... Y... No, esa cavar se ve hermosa de fusil de asalto, ¿eh? La voy a probar. Se ve bien, se ve bien, ¿eh? Un épico, dame un épico. Uh, una Banshee. También Mardot, bien. Ok, entonces me quedo para abrir dos, este... Sí, está buena, ¿eh? Dos, este... Suministros raros en zombies, así que bueno, ¿qué me das aquí? No puedo creer que vaya tanto el tiempo en esto. Ok, me dieron una ERA. Ese camuflaje está bien feo. Parece algo tripofoico. Pero miren, una ERA. 15% de XP. Un premio estable. Ok, estable. La voy a tener que calar. La ERA casi no me gusta. Aquí ya están mucho las balas. Está muy rápido. Pero bueno, hay que abrir esos dos últimos en zombies ya para terminarla. Dos, este, raros y hay que mueran. Zombies, zombies. Caja de zombies. Dos raros. Ahí está. Aquí siempre dan algo interesante en lo que es zombies. Bueno, multijugador. Una arma de una titán. Creo que ya la tenía, pero bueno. Lo bueno es que aquí dan por dos y es lo que me gusta. Ah, y dan engranajes. También dan un buen de engranajes. A ver, dame algo hermoso. Eso sí está medio para vomitar a los que tienen epilepsia. Pobreza. ¿Qué? Está bien. Ese de que se llama reanimado está bueno. Te reanima al instante del entreno en la última batalla. Está bien, está bien. Es que pues bueno, me quedé sin nada. Y eso sería todo el pinche capítulo 6 de abriendo suministros. Voy a tener que calar esa arma que se llama... ¿Cómo se llama? La, 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 la acabar. Que se ve interesante. Miren, aquí está. Eh, no, no. Es la primera arma Mark II que tengo de la acabar. Es un arma que me gusta usar. La neta es la más rota que tengo esta. Eh, porque si no la pongo no mato, la neta. Y pues bueno. Espero que les haya gustado este capítulo. Y no creo que vaya a ver más. Así que... Ay, no sé, eso digo. Y siempre termino grabando otro pinche capítulo de esta serie de abriendo suministros aquí. Donde sí tengo ganas es de Mother Warfare. Como pudieron ver en el capítulo pasado de... Bueno, primer capítulo de Mother Warfare abriendo suministros. Me tocaron buenas cosillas. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Este fue un capítulo de relleno y video. Más bien de relleno. Nos vemos. Más bien de relleno.